Voy a sobrevivir 100 días siendo una roca en Minecraft Hardcore, donde pasaré de ser una pequeña piedra a Leviatán de magma. Pero un grupo de mineros liderados por Lía van a intentar cazarnos y picarnos. ¿Cuál será el secreto que esconde Lía? Así que déjame un buen like que me ayuda mucho, suscríbete al canal y comenta roca. Por cierto, tenemos ya un nuevo Discord en el que podéis meter abajo en la descripción, en el mensaje fijado. Dejo el enlace y también un Facebook, así que gracias por ese apoyo extra. Direa número 1, spawné siendo una pequeña roca y nos encontramos en una pradera. Al fondo parece ser que hay una especie de construcción con mineros y están sacando diferentes recursos. Yo solo tenía dos corazones de momento, por lo que soy muy pero que muy débil. La curiosidad me pudo y decidí ir a investigar, pero en mi camino encontré a otra pequeña roca como yo escondiéndose. Nos dimos cuenta de que los mineros estaban acabando con todas las especies de roca. Eso es, dadme todos vuestros recursos. Lo único que podía hacer era ver desde lejos cómo mataban a todo mi pueblo de roca, ya que yo era demasiado débil para intentar hacer algo. Me di cuenta de que una de esos mineros se estaba acercando a por mi último amigo de roca que quedaba con vida. Así que intenté ir a defenderlo. ¡Eh! ¡Déjalo! ¡No! ¡No! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado delante de mi cara! Vale, está bien, tenemos que huir, no podamos enfrentarnos. Somos demasiado débiles y con dos corazones nos matará a la mínima. Decidí ir a esconderme aprovechando que era demasiado chiquito. Sé que estás por aquí, roca sin patas. Te encontraré y acabaré contigo. Algo bueno tenía que tener, ser tan chiquito que podía esconderme en la hierba alta sin ser detectado. Cuando descubrí que la minero se había ido, decidí salir y fui al árbol más cercano a recoger sus materiales. Los talé rápidamente y con ellos decidí hacerme la mesa de crafteo. Pero no me dio tiempo a hacer nada más, así que salí de allí corriendo por miedo a que me descubrieran y terminara siendo picado como todo mi pueblo de roca. No había ni un solo superviviente. Y encontré un barco hundido, pero de repente apareció Lía Minera. Pensabas que iba a escapar, pero no. Lía no va a dejar que me consiga escapar tan fácilmente, así que cogí carrerilla y me abalancé al mar intentando no chocarme contra el suelo y para mi sorpresa podía respirar debajo del agua. Claro, soy una roca y las rocas no necesitan oxígeno, así que podemos nadar todo lo que queramos. Pensaba que todo estaría bien, pero Lía me había seguido hasta el fondo del océano, así que empezó una pelea y ella se estaba ahogando, pero intentaba golpearme ya que sabía que tenía muy poca vida. Intentó salir para respirar, pero no la dejé empujándola hacia el fondo del océano y acabé con ella, aunque sabía que iba a volver. Ya era el día número 2 y ahora sin peligro a la vista, bueno, en verdad es mentira porque había un pez esquelético que estaba intentando atacarme, aunque ahora no sé dónde se ha metido, pero os digo que es verdad. No, no me estoy volviendo loco, ni son imaginaciones mías, lo veréis más adelante. El cofre que estaba hundido tenía un gran tesoro, muchísimo hierro, diamantes, esmeraldas y pepitas de hierro. Seguí investigando este barco hundido porque si había encontrado un cofre tan OP debería de haber otro igual o mejor. Y así es, lo encontré, pero no era tan increíble como el primero, pero igualmente tenía una armadura de cuero encantada, trigo, patata y un par de carbón. Todo lo demás lo dejé ahí porque no me interesaba. Rápidamente puse la mesa de crafteo y convertí el trigo en pan para tener mi primer alimento. Después con unos palitroques me creé mi pico de madera, aunque dije, un momento, si ya tengo hierro, ¿para qué quiero el pico de madera? Así que sí, ese pico de madera no duró nada, no hizo nada, F por él. Y me creé más lingotes, también me creé un pico de hierro y un hacha de hierro. Ahora sí, mucho mejor armado con herramientas de hierro, decidí salir a explorar un poco el fondo oceánico, ya que no necesito del oxígeno por aquí, pero escuché un sonido muy aterrador y decidí que era hora de salir otra vez a la superficie. Pero cuando hice esto, Lía me volvió a perseguir, parece ser que no iba a dejar de perseguirme, así que decidí esconderme en una cueva cercana, pero sí, esta cueva cercana me iba a topar con un camino sin salida. Vale, vengo por aquí, salto por aquí, oh Dios mío, no, 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 vale, Lía, déjame, déjame ya. ¿Estás atrapado? Bueno, tal vez, o tal vez no, porque, quién sabe, yo estoy atrapado contigo o tú estás atrapado aquí conmigo. Decidí utilizar una estrategia, ya que era chiquito, podía esconderme en la esquina y atacar a Lía acabando con ella, porque si me daba un golpe, pues posiblemente moriría. Y sí, encontré algo que parecía carbón, pero no era carbón, se llamaba bitumen, no tengo ni idea de lo que era, pero bueno, yo voy a picarlo por si acaso, es un material que lo necesitaré más adelante o no lo sé. Decidí poner la mesa de crafteo y crearme partes de armadura de hierro y, como no tenía suficiente hierro, pues no pude equipármela toda. Así, pasé mi día aquí porque tenía miedo a salir, ya que Lía podía estar esperándome para atenderme una trampa. Así que el día número 2 lo pasamos en la cueva. Y ya llegó el día número 3, y justo al salir, aquí está, ¿veis cómo estaba loco y no os mentía? El pez de espada esquelético que me había perseguido antes. Decidí crearme un escudo para enfrentarme a él, porque como ya veis, tengo dos corazones y no es que sea muy buena idea enfrentarse a un pez tan sumamente fuerte, pero eh, aquí estamos porque me había retado al principio e intentó matarme. Me metí en el mar y todo se volvió muy oscuro hasta que me acostumbré. Y sí, ¿habéis escuchado eso? Es un ahogado lanzándome tridentes. Por si fuera poco, me voy a enfrentar a un pez de espada esquelético y un ahogado lanzándome tridentes por detrás no es el mejor plan del mundo. Pero bueno, somos una roca valiente, así que vamos allá, nos protegemos. Aquí me golpeó el pez de espada y me di cuenta de que había desbloqueado una habilidad de roca. Y estáis viendo que cuando me golpeaba obtenía algunos corazones, pero después se me quitaba. Y sí, he conseguido acabar con ese pez de un par de golpes. Decidí acabar con este ahogado, pero me di cuenta de que no es el ahogado que me está lanzando los tridentes. Y es que hay un montón y mirad todo el cementerio de tridentes que está haciendo en el fondo oceánico. ¿Creéis que me dará algún tridente? Déjamelo en los comentarios. Pero de momento yo sigo esquivando, esquivando. A ver, a ver, no me das todavía ningún tridente. ¿Qué pasa, ahogado? Tienes la escopeta, vamos, tienes la escopeta, ¿qué digo? La puntería, que la tienes pegada con una escopeta de feria. Madre mía, perdona gente, soy dilexico. Ya está. Aquí me di cuenta de que estaba siendo rodeado por muchos ahogados, así que decidí irme de allí. No quería enfrentarme a ellos, quería que ese ahogado me soltara el tridente, pero no lo consiguió. Y eso no lo puedo recoger. Así que decidí crearme una barca e irme nadando muy, pero que muy lejos de allí. Ahí os quedáis, ahogados. Del día número 4 al día número 7 iba nadando, intentando encontrar algún sitio. Me paré a comer y de repente me di cuenta de que estaba siendo perseguido por quien creéis. Pues sí, Lía todavía no se ha rendido, pero madre mía, qué pesada eres, déjame ya tranquilo. Pero si ni se te ve la barca. ¿Y qué importa, Lía? Lo importante no es el tamaño, sino la fuerza interior. Eh, no te has ni una ni otra. Sí que tengo, te he ganado ya una vez. No mentira, te he ganado dos y te volveré a ganar una tercera. Empecé a correr de Lía, no tenía ningún plan, pero bueno, algo podría sacar. Así que decidí crear una estructura hacia arriba y me di cuenta de que Lía tenía roca para ir subiendo. Y aquí me arriesgué, salté, le di un golpe crítico, la maté, pero es que yo me quedé a medio corazón. Eh, vale, he estado a punto de matarme a mí mismo, pero lo importante es que el plan ha salido a la perfección. Aquí me recuperé un poco, decidí ir a investigar esta pequeña isla y encontré hierro. Me venía muy bien, así que decidí picarlo y por mala suerte solo había una mena. Pero bueno, mejor que nada es, decidí seguir mirando, pero no, no había más hierro. Lo único que había era mucho cobre, que no lo quiero para nada, y un cuervo. Así que volví, recogí la barca y me fui nadando, eh, más bien ahogándome. Pero bueno, como no puedo, como puedo respirar debajo del agua, pues me da igual. Vi a un pez bastante extraño y encontré una aldea. Aquí desembarqué y, bueno, aquí me costó un poco quitar la barca, así es, la recojo. Y ahora vamos a ver qué nos deparará en esta aldea. Aunque creo que voy a investigar un poco esta zona rocosa porque terminé encontrando hierro. Esta vez dos menas. Espero que debajo haya más hierro, pero otra vez una F, no, no hay más hierro. Así que fui a esa aldea y en el camino había un montón de, eh, camiones, grúas, donde me había metido. No lo sabía y era una mala zona. Pero como ya se me estaba acabando el pan y la comida, decidí ir a los bloques de heno a recogerlos todos. Y empecé a escuchar sonidos muy extraños, así que fui a protegerme en otros bloques de heno. Y me di cuenta de que, sí, era el poblado de los mineros. Madre mía, pero en qué sitio me he metido yo. Tenía que ir con mucho cuidado de que ningún minero ni lia me pillaran. Así que recogí los bloques de heno y en la primera casa entré. Había un cofre y también un horno. Abrí el cofre y tenía muchísimo pan que me lo robé y luego también le quité el horno. Bueno, espero que no se den cuenta de que faltan aquí un par de cositas. Me creé un cubo con los lingotes de hierro que tenía y después de esto recogí el agua que había en el caldero. Ahora tengo que dejarlo todo tal y como está, excepto por lo que había dentro del cofre y el horno y ya está. No creo que nadie se dé cuenta de que yo he hecho aquí. Así, seguí investigando y descubrí un afloramiento minero enorme, aunque todavía lo estaban utilizando. Después de esto me fui al bosque cercano y empecé a recoger mucha madera para construirme una base. Encontré a un demonio de Tasmania, pero era bastante amigable. Así que si has llegado hasta aquí, comenta, demonio de Tasmania. Y sí, me voy a hacer una base secreta porque no quiero que me descubran. Ya que si me descubren, pues posiblemente me piquen, me fundan o me conviertan en piedra lisa o no sé cómo terminaré. Y así empezó el día número 9, donde ya habían estado extrayendo materiales de la mina. Me enfrenté a un esqueleto que estaba por allí, ya que me iba a molestar mucho, pero como era tan pequeño, algunas veces fallaban los disparos de la flecha. Acabé con él y rápidamente fui a ver qué había. Iba a coger todo el redstone porque quería construir una especie de puerta y lo iba a necesitar. Aquí me di cuenta de que él ya estaba cerca, así que dejé todo tal y como estaba y me escondí. Y aproveché que era muy chiquito para esconderme, pero abrió el cofre que tenía justo al lado. Así que me quedé completamente quieto, sin hacer ruido, para que Elía no me detectara. Eh, espera un momento, aquí falta algo. ¿Tú has cogido los materiales que había en el cofre que he estado picando toda la noche? ¿Cómo que no? Ahora sabrás cuál es el código minero. Aldeano, sube ahí y tira lo que tú y yo sabemos. Mientras yo estaba escondido, vi cómo el aldeano subía. Habían creado una estructura donde lo tenían encarcelado y con un cubo de lava se lo arrojaron rápidamente encima de él. Parece ser que el código minero, pues, no sé, fundían en lava a quien lo desobedecía. Y esperé a que Elía se fuera y vi al aldeano recogiendo y quitando la lava. No quería moverme porque si no iba a terminar como ese minero fundido en lava. Y aquí observé que el aldeano ya se había ido, así que saqué el hacha, rompí la valla, la volví a colocar todo en su sitio. Y, madre mía, se han cargado a ese minero por, bueno, por mi culpa, ¿no? Porque al fin y al cabo he sido yo quien ha quitado el resto, pero como ellos mataron a mi pueblo no me importa. Y seguí investigando hasta que descubrí una zona perfecta para hacerse la base secreta. Del día número 10 al día número 16 fueron unos días muy ajetreados haciendo muchas cosas. Lo primero fue ir a la zona de Plains a encontrarme con Slime. Tuve la suerte y aquí empecé a acabar con ellos. ¿Qué por qué? Porque quiero las bolas de Slime para los pistones pegajosos y poder hacerme una puerta, pues eso, un poco escondida y secreta en la pared que ya vimos antes. Aquí acabé con un montón, yo solo iba a necesitar pocos, pero bueno, mejor que sobre a que falte. Así que acabé con ellos, recogí las bolas de Slime y me fui. Aquí ya había creado todo el circuito de Redstone y el sistema y como estáis viendo es todo un éxito. Y utilizaré este bloque de tierra para taponar y que parezca que todo está normal y como estaba. Así que ahora toca picar mucho aquí para agrandar la base secreta. Así que bueno, empecé a hacer eso durante estos días y cuando ya lo tenía me di cuenta de que tuve que crear otro circuito de Redstone para poder abrir y cerrar desde dentro. Así que aquí está y por lo que parece ser funciona a la perfección. Esta es mi base de momento. Es bastante chiquitilla, pero es que no necesitamos más. Además, si nosotros somos menor que un bloque. Así que puse la mesa de crafteo, puse el horno y también me creé un cofre para guardar todos los materiales. Lo puse en medio y nuestra base ya es una base oficial. Después de todo el trabajo duro conseguí crecer y me volví un poco más fuerte y también más grande. Aumenté mis corazones de 2 a 5 y rápidamente me puse a construir un huerto. Para eso quería las patatas, por eso las reservé todo el tiempo. Para ahora conseguir crearme un huerto. Así que tengo que rellenar esto con tierra. Y después de esto toca hacerse una azada. Y ahora vamos a cultivar aquí las patatas. Así que vamos a poner todo esto. De momento tenemos 4, pero no importa. Vamos a ver dónde están las patatas. Aquí están y ahora intenté plantarlas. Y aquí vino el primer fail de la aventura. Coloqué un cubo con agua y aún así no me dejaba plantar las patatas. No entendía qué estaba pasando. Al final me frustré y decidí hacer otra cosa como mejorar la base. Así que empecé a romper estas columnas de piedra para colocar tablones. ¿Qué digo tablones? Troncos de árboles y ya está. Sí, estaba frustrado porque no me servía. Llegó el día número 17 y decidí salir de mi base secreta con mucho cuidado. Quería volver a ir a la zona donde estaba la mina para intentar sacar más materiales. Pero... Oh, oh, no, no. Otra vez tú. Y ya está. Madre mía, Lee, está full hierro. Y yo aquí, bueno, he evolucionado un poquito, pero... Vale, vale, tengo que huir por aquí, por aquí, por aquí. Vaya, vaya, ha venido a mi pueblo, ¿eh? Eh... Bueno, no quería venir a tu pueblo. Fue la coincidencia, la causalidad. O... Déjame, Lee. Madre mía, ya está. Y yo todavía que solo tengo partes de armadura de hierro. Tengo que correr muy rápido. Déjalo, Lee. No, 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 no puedo. Bueno, espérate, sí. Sí que puede enfrentarme a ella. La golpeo. Vale, tengo que comer ahora un poquito. Cuidado aquí, cuidado aquí. Protégete. Eso, ¿eh? ¿Por qué te resistes tanto? Pues porque soy una roca, Lía, y las rocas son duras. Eh, tú no. Sí que lo soy. No, medio corazón. Aquí me dejó a medio corazón. Estaba perdiendo la batalla. Lo único que pude hacer fue golpear a Lía y correr, esconderme, comer, recuperar mi vida. Y me di cuenta de que el agua me la había dejado en el huerto. Así que me arrojé al agua para recoger un cubito. Y del día 18 al 23, perdí de vista totalmente a Lía. Encontré una cueva enorme. Y sí, ahí estáis viendo que hay un creeper que espero que no me moleste porque si no le voy a meter tremendo hachazo que verás. ¿Y diamante? Venga ya, tan pronto. Vale, vengo por aquí, salto. Y ahora voy a bajar con mucho cuidado. Venimos por aquí. Utilicé la corriente de agua para bajar hacia abajo en busca de ese diamante. Lo que descubrí es que esto parecía el mismísimo infierno. Cuidado, 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 cuidado. Vale, vamos a ver, pero ¿y toda esta lava? Vale, tengo que ir con mucho cuidado. Y encima está ahí el diamante en mitad de una columna. Vale, está bien, no importa. Hay mucha lava y mientras no me caiga en ella estará bien. Como tenía bastantes rocas de haber ampliado mi base secreta, pues empecé a utilizarla para llegar hasta el diamante. Aquí fui con mucho cuidado, no me quería caer. Shifteaba y aquí parece ser que estamos ya bastante cerca. Cogemos esto, lo ponemos así y llegamos hasta el diamantito. Así que vamos a picarlo y cuidado que no se caiga la lava. Ya tenemos uno. Y genial. Me había parecido que debajo había otro, pero sí. Volvió a aparecer Lía, así que quite rápidamente todo el camino. Madre mía, pero qué pesada. Es que acepto aquí. Te estaba siguiendo. Ah, muy bien, intentando atacarme por la espalda. Eso es de cobarde, Lía. Eh, no, voy de frente. Sí, claro. Bueno, sí, eso es cierto. Aquí intenté escapar de ella, se acercó, le golpeé, me tiró y conseguí hacer un waterdrop. Si me hubiera estampado contra el suelo, hubiera muerto de manera instantánea. No sabía dónde estaba Lía, pero decidificar todo este diamante que había, que bueno, solo era uno. Y ya estáis viendo mi vida. Era la habilidad que tenía como roca cuando Lía me golpeó, aumentando un poquito más mi vida momentáneamente. Aquí hice un block jump para conseguir saltar, pero Lía se terminó cayendo a la lava y quemándose. Vale, tengo que huir. Se ha caído la lava. ¿Qué pasa, Lía? ¿No sabes saltar o qué? Sí, sé, pero me da igual. Sí, claro, te da igual. Puedo contra todo. Muy bien. No te lo acabas con todo. Sí, bueno. Aquí seguí huyendo. Utilicé la corriente de agua para subir arriba. Y aquí vi a un Creeper, por lo que ya se me ocurrió la idea. Volvió mi vida original a cinco corazones y empecé a protegerme con el escudo. Vamos, Lía. Venga, golpéame. Venga, que... Sí, el plan ha sido todo un éxito. Gracias, Creeper. Está bien. Había conseguido derrotar otra vez a Lía y en el día 24 y 25 pude por fin hacer lo que vine a hacer en estas cuevas. Que era recoger materiales como hierro, pero estábamos tan profundos que también conseguía diamantes. Hasta que, mirad, he encontrado esto y es que, gente, me camuflo con esta roca. Mira, soy igual que ella. Mirad, me quedo quieto y no me ven. Soy el maestro ninja del camuflaje. Así llegó el día número 26 donde volví a mi base. Había, sí, había cocinado las patatas porque como no tenía huerto no las podía plantar. Me creé palitroques y rápidamente decidí crearme un hacha de diamante y también un pico. Estoy mejorando mis herramientas mucho más para enfrentarme a Lía. Era ya el día 27 al 30 y por fin pude crearme el resto de armadura de hierro que me faltaba. Cuando intenté salir, mirad lo que ocurrió. Sí, el sistema de redstone falló, no me dejaba abrir la puerta, así que tuve que arreglarlo hasta que por fin funcionó. No, menos mal lo que no he tardado otra vez en arreglar el sistema. Nunca más vuelvo a hacer uno igual y es que además se me da fatal, pero no importa. Si tenéis tips para mejorar base secreta, dejádmelo en los comentarios que me interesa saberlo. Aquí descubrí a Lía viniendo a por mí. Bueno, mejor dicho, me estaba buscando por todo el poblado, pero decía cosas muy, pero que muy extrañas. Y yo tenía una misión. Ella me ha estado siguiendo a mí, pues ahora soy yo quien la sigue a ella. Mira, descubrí dónde se encontraba su casa y esperé a que ella se fuera para poder adentrarme. Vale, ahí estáis viendo a Lía, se acaba de ir ahora y tenemos que tener mucho cuidado de que no nos vea ni ella ni mineros. Y vamos a acercarnos a ver qué pone aquí. Odio las rocas pequeñas, casa de Lía y la mejor minera del mundo. Bueno, me di cuenta de que no solo había sido yo, sino que un aldeano también había estado esperando a que Lía se fuera para robarle la cama. No importa, aquí empecé a observar a ver si había algo extraño. Había roca, piedra fundiéndose y una enorme biblioteca que obviamente voy a decidir quedármela para mí. Así empecé a quitarle todas, pero que todas las librerías. No sé cuál era su objetivo, pero seguramente encantarse su armadura, su arma para poder enfrentarse a mí. Así que después de esto volví a mi base y con los tablones de madera que tenía y los libros que había conseguido de las librerías de Lía, me creé mi propia librería. Pero sí, me faltaba madera, así que salí, recogí un poquito y así fue como por fin terminé la librería. Ahora bien, ¿veis esta que pone próxima zona? Pues va a ser la zona de encantamiento. Así que toca ampliarlo y ya estamos en el día 31 donde crecí y me convertí en un cangrejo de roca con una flor encima. Bueno, esa flor es mi pelo, ¿no? Además ya tengo 10 corazones por fin y voy a dedicarme a poner la zona de encantamiento, aunque sí, sabéis lo que falta, ¿verdad? Una mesa de encantamiento. Bueno, tendré que bajar a por obsidiana, pero antes dejadme que antorché mi base secreta un poquito para mejorarla un poquito más. Apenas aprecia y tuvimos otro gran fail y es que, claro, había crecido y ahora ya no quepo en bloques de uno. Soy mucho más grande, por lo que voy a tener que remodelar otra vez la entrada. Día número 32. ¡Ay! Estoy harto ya de las bases secretas y de la entrada, ¿eh? Ahora tengo que hacer encima por los dos lados y cerrar también por este para que no se note y aquí el otro. ¡Madre mía! ¡Qué piñazo! Pero bueno, con tal de mantener la base secreta a salvo, está bien. Aquí volví a donde sabía que estaba esa enorme cueva, ya que había abajo, por la caída de esta agua, había mucha obsidiana y no me voy a tener ni que esforzar. Así que fui bajando poquito a poquito, dejándome arrastrar por la corriente. Un esqueleto me disparó, pero pensé que se quedaría arriba. Así que me tiré abajo y me puse rápidamente a picar esta obsidiana hasta que ese esqueleto... ¡Sí! ¡Madre mía, me ha seguido desde arriba! ¡Se ha tirado con la corriente como yo! ¿Se puede ser alguien más pesado? Bueno, sí, Lía, pero es que madre mía, este esqueleto es como ella, no me dejan tranquilo. Solo quiero picar obsidiana. Y eso fue lo que hice, teniendo mucho cuidado de que no se cayera a la lava con mi cubito de agua. Lo fui convirtiendo también en obsidiana y cuando ya tenía suficiente, volví a la base para colocar los libros, la obsidiana y el diamante. Y así es, por fin, misión completada. Ya tengo mi mesa de encantamiento. Y ahora me voy a crear una espada para encantármela. Del día 33 al 40 he creado este nuevo invento, un arma que destruye cualquier tipo de bloque, sobre todo la roca. Da igual cuánta vida tenga o cuál grande sea, acabaré con ella desde un solo toque. Como ama Pache, ¡acabaré con él! También apareció el jefe minero que tenía un pico de diamante y unas botas y como estáis viendo, tenía encarcelado a un montón de mobs rocas. Y aquí activó una palanca, pero supuestamente pues le falló el mecanismo. Vaya, se parece a mí porque a mí también me fallan los mecanismos de redstone. Pero fijaros aquí que rompió la trampilla y cayó la lava acabando con esa pobre roquita. Yo de mientras me estaba dedicando a encantarme la espada, conseguir niveles y me tocó golpeo 4. No sabía nada de esas pequeñas rocas que estaban siendo fundidas. Y aquí el jefe minero descubrió mi guarida. Cuando yo salí la rellenó con un montón de dinamita. Y bueno, el resto ya vais a saber qué va a ocurrir cuando explotó mi base por completo. Cuando yo volví de dar un paseo, me encontré toda mi base completamente destruida. Y lo único que quedaba de ella era la mesa de encantamiento. Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Ha sido Lía? ¿Habrá sido Lía quien ha destruido mi base? Claro, ¿quién va a ser si no ella? Así que voy a vengarme. De los días 41 al 50 volví para enfrentarme a ella. Pero me encontré al jefe minero. Así que supe rápidamente que había sido él quien destruyó mi base. Pero me estaba golpeando muy fuerte. Tenía que retroceder. Todavía era bastante débil. No podía enfrentarme a él con una armadura full diamond. Y aquí le golpeé hasta tal punto de quitarle muchísima vida. Dándole golpes críticos. Sacó un arma bastante extraña. Y... Pero bueno, ¿qué ha hecho? ¿Huir? Espérate, pero... ¿Se ha matado? ¿Se ha matado solo? Se ha matado solo. Pero bueno, ¿qué era eso? Era como un tirachina. No sé lo que ha utilizado. Y ha saltado muy alto. Y ha muerto. Pero bueno, lo importante es que haya ganado. Después de esto, supe que ya no había nada que me detuviera en ese poblado. Por lo que recogí mi barca y me fui. No tenía mi base secreta. No tenía mis compañeros rocas. Así llegó el día número 51. Y me encontré con otro poblado. Lo que no esperaba encontrarme era un enorme hueco. Y escuché a alguien pidiendo ayuda. ¡Ayuda! Acabo de escuchar algo. Pero bueno, de momento voy a recoger ese heno porque no tenía mucha comida. Y aquí vi a un cangrejo roca. Espérate, está encarcelado como yo. Decidí tirarme, hacer un waterdrop. Y aquí... ¡Eh! Pero bueno. ¡Ayúdome! ¿Hay alguien por...? ¿No hay nadie? ¡No, sácame! Vale, está bien. Espérate. Voy a poner aquí esta roca para que no te quemes. Ten cuidado. Y ahora voy a abrirte. Rompo aquí esto con mi piquito. Y ya está. Quedas liberadas. ¡Eh! ¡Me... ¡Ah! ¡Ah! ¡Acauzume! ¡No! ¡Y me quema encima! ¡Y me quema encima! ¡Madre mía! ¡Qué mala suerte tengo! Pero bueno. ¿Quién eres? ¿Por qué estás encarcelada? ¿Quién te ha hecho eso? Eh... Soy Lía. ¿Cómo? Sí, soy Lía. ¿Cómo que eres Lía? Te tendría que contar la historia. ¿Qué... ¿Qué historia? Pero bueno. Sube por aquí. Pero bueno. ¿Lía? ¿Eres un cangrejo roca como yo? Eh... Sí. Realmente sí. Pero... Bueno. Está bien. A ver. Ven aquí. Vamos a ver. Tu voz me resulta familiar. ¿Y ahora es Lía de verdad? Sí. ¿Lía la minera? Esa soy yo. Me está intentando... Evolucioné. Ella no... Ahora... Ahora soy más... Vale. Está bien. Ahora soy más fuerte. Pero bueno. ¿Este quién es? Del día 52 al 60 apareció otro jefe minero intentando perseguir a Lía. Parece que me tenían muchas cosas que comentar y yo estaba atacándole. Pero me di cuenta que con mis púas rocosas golpeaba a todo lo que tenía cerca cuando corría. Por eso los golen empezaron a fijarse en mí. Y ya de encima que me tengo que enfrentar al jefe minero este aparece en golen también que me lo ponen más complicado. Pero bueno. Así seguí la pelea. Mi nueva habilidad era correr y atacarle con mis púas que le quitaba mucha pero que mucha vida. Y pues nada. Eso seguí haciendo hasta conseguir acabar con el jefe minero teniendo cuidado de los golen. Bien. Ya le he conseguido el golen. A ver. Ha sido sin querer. Yo no quería atacar a los aldeanos. Tienes que entenderme golen. Déjame. Míralo como viene a por mí. Madre mía. Y con la vida que tengo un solo golpe y muero aquí y no quiero morir. A ver. Tengo que esquivarlo. Lía. Lía. Ayúdame. Vale. Voy a subir aquí. Subir aquí. Mira mapache. En realidad yo soy una roca. Lo que pasa que me tuve que convertir en un humano minero para poder salvar a todos los de nuestra especie. Y entonces en una de ellas me pillaron. Y me convertí otra vez en esto. Y me encerraron. Y vuelta. Y vuelta. Y vuelta. Y vuelta. Llegó el día número 61 cuando apareció otro cangrejo que realmente era el rey minero. Atacó a Lía y la dejó inconsciente. Después de esto vino a por mí. Lía está muy rara. Espérate. Lía. No. Tú no eres Lía. ¿Quién eres tú? Me volvió a hacer lo mismo. Se transformó. Me golpeó. Y del día 62 al 99 terminé inconsciente. Y estábamos completamente encarcelados. En lo que parecía la mina privada del rey minero. Pero no solo estábamos nosotros. Sino que tenía al resto de nuestros compañeros rocas encarcelados. Míralo. Ahí está. Tengo que pensar algo. No tengo nada. Me ha quitado todo. No tengo nada en el inventario. Está completamente vacío. Lía. Está exactamente igual que yo. Así que creo que lo único que queda es intentar romper esta pared y conseguir salir. Hice un agujero lo suficientemente grande para salir. Así en el día número 100 intenté detenerlo. Pero arrojó un cubo de lava al resto de nuestros compañeros quemándolos a todos. Intenté enfrentarme al rey minero. Pero rápidamente me di cuenta de que no le hacía nada de daño en mi estado actual. Aún así intenté enfrentarme a él pero me dejó a muy poca vida. Lo único que quedó fue transformarme en mi forma final en Leviatán de magma y utilizar mi única habilidad para quemar todo el suelo. Así acabé con el rey minero y Lía, no me digas. Lía, está a salvo. Menos mal. Me he quedado aquí y me escapé. Ah, pues menos mal porque pensaba que te había convertido en fuego. Te había fundido. Pero ahora puedo resistir el fuego, Lía. Y si has llegado hasta aquí, comenta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Ha, 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 ha.